Pues bueno, sobre todo en principio con mucho juego, mucha motivación, nunca, nunca dándole ninguna historia negativa hacia el perro, o sea, no negarle en principio nada, simplemente premiar solo las buenas acciones del perro, ¿no? Y en principio eso es lo básico, luego pues mucha motivación, es mucho mejor iniciarlo desde cachorro, pero bueno, con cualquier edad se puede empezar. En la posición lo que haces es trazar, claro, ¿vale? Con la motivación y con el juego, o sea, si tú premias, él hará por ti, ¿no? Pero si lo que haces es simplemente castigos, ¿no? No hace falta eso en físico, sino simplemente, pues no premiando, en ese sentido, pues claro, al perro le cuesta más aprender, ¿no? Pero siempre que hay una pelota o comida, pues ayudamos al perro más. Motivación. Molta motivación. Treballar, treballar molt amb el gos y motivar. O sea, es un equipo. Cuando estás a la pista es un equipo, o sea, el gos t'ha d'entendre, tú has de saber exactamente cómo te entenderá el gos y es motivar, motivar y que el gos estigui muy pendiente de ti. Hay una parte que es la feina del gos, que le has de enseñar y ha de saber hacerla bien, que son las zonas de contacto y el slalom. Ha de saber hacerlo independientemente de allí donde estigues, pero la otra parte es la feina del guía, que es la conducción. Y el gos ha de entender todos los teos movimientos y, claro, los has de enseñar. O sea, es un aprendizaje y una conjunción, o sea, un formar equipo. Yo, por ejemplo, entreno realmente lo que es el entreno son diez minutos. Lo que pasa que sí que estamos más ratos en el tema de montaje de pista, ver cómo la vamos a realizar y todo eso, ¿no? Pero realmente se necesita poco, una vez hecho el perro. Cuando estamos iniciándolo sí que necesitas más porque necesita más comprensión, más... Hay aparatos que les cuestan más, algún perro puede haber aparatos que les dé miedo, como es el balancín, por el golpe que da y tal. Pero en sí, trabajando una hora a la semana, repartida como quieras, tienes suficiente. A veure, per un cantó estan les hores de preparació fins que el gos apren a fer agility. Llavors això, doncs, és no molta estona, perquè els gossos mentalment es cansen, s'estressen, sinó que han de ser sessions curtes, però bastant seguides, em refereixo, doncs, com a mínim cada dia, sessioneta curta, fins que el gos apren. S'ha de començar, es pot començar des de jovenet i el procés pot durar dos anys ben bé, perquè el gos sàpiga fer agility. Després, un cop el gos ho sap i s'entén amb tu, o sigui, s'ha format aquí, un parell d'hores a la setmana i, bueno, i tampoc un parell d'hores seguides, perquè el gos, ja ho he dit, s'estressa, és recordar, perquè el gos no oblida. O sigui, treballar, fer incidència amb el que et falla el gos, amb el que hem fallat. Que no falla el gos, que moltes vegades fallem nosaltres i pensem que és el gos. M'encontra jo molt cansat, però bé, a mi, a mi, a mi.